La luna se escondió, apenas te vio Porque tú brillas más que ella Pa' mí que suelo de ti le dio Porque hoy no salió Solo se quedaron las estrellas Y hablando con ellas Me dijeron que te ves tan hermosa Con esa carita bonita eres bella Eso dicen las estrellas Y yo no encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano Que chimba que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano Que chimba que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Por ti yo peleo, por ti busco un pleito Vamos pa' la playa yo te acepto Te broncea mientras me deleito Ojo y to' celeste mar de Turks and Caicos Wow Contigo no hace falta playa Más porque tú eres mi sol Ese pantisito no falla Amarillo girasol Esa vibra, esa vibra tuya, esa energía Se está conectando con la mía De María, ¿quién diría? Baby, tú me hiciste brujería Las estrellas dicen que serán mías No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano Que chimba que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano Que chimba que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Maluma baby La, 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 la Dímelo a esa Que hay Tintintintint